Vale, pues vamos a tener a Eduardo con Razenoku ahora. Un matchup de Mario contra Aldeano, que es extraño ver a Eduardo conociéndolo con Mario, que no ha cambiado a su poderoso Kirby con su indignación. De hecho, ahora creo que si Eduardo gana, luego se enfeta con Pickafor también, así que le va a venir bien para calentar. Pues si, entonces si es más lógico que practique ya... Bueno, vemos un combo de Sting, que se corta con un Nair. Esa bola de gol va a estar un poco greedy. Bueno, no ha habido... Bueno, no ha habido... No se van a fallar... Se veamos más tampoco ahora. Pero ha leído muy bien el gol. Ahora tiene oportunidad de Edgeguard. Se cubre a perfección. No consigue cubrir el borde. Y necesitamos neutral. El YIHA que conecta. Ahí se la juega muchísimo. Y se la vuelve a jugar. Al menos esta vez le ha salido mejor. Sí. No va a matar aún, pero Eduardo está buscando ya el YIHA. Efectivamente. Bueno, 50% de porcentaje solo. Tiene una ventaja bastante considerable. Buen Nair para evitar ese combo. Dancer de Mario. Muy cortos. Lo hacen siempre buscando esas bolas en las plataformas. Pero Eduardo es consciente de ello porque ha jugado mucho. Bueno, el High Risk, Low Reward que tiene... Sí, venece la pena. Uh, las tramas del árbol. Tiene que tener cuidado por eso. Porque si lo corta y le hacen capa... Bueno, le da tiempo a... Lo que bueno... Luego si le devuelve ya el Pokken no sé si... Claro. Se rompe a lo mejor ya. No estoy seguro. Tendría que... Testearlo. Uh, bueno. Lea el roll. Run throw. Upper, 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 upper. Ha esperado la finta, pero hoy estaba... Yo creo que sí, que estaba garantizado el upgrade. Sí, era Trump. No sé por qué ha esperado, pero bueno. Bueno, también queda más bonito. Es más flashy. Sí. De más mappies. Y está haciendo base. Uh, el Death Deal. No es irremontable para Raz. Guau, guau. Ha roto de un golpe largo. Increíble. No sé si lo tenía hasta testeado a lo mejor, Eduardo. No lo sé, yo sé que... Lo peor es que... Puede ser que sí. Sé que va por vida, y no sé cuánta tiene exactamente, pero con un pick and fire ya cae. Sí. Que son 22%. Así que, más o menos... No sé si vieja... A lo mejor hace... 16. 16. Igual hace un poco más. 18, como mucho. Pero bueno... Pero bueno... Siogado, si os cuida, una bola de bolos en el... Sí, sí. Ahora mismo... Uff, Razen remontando muy bien, eh. Tiene un rage considerable. Se ha on él todavía, no. Igual al yiha... Ah, ahí sí. Fin de la primera partida. 1-0 para Eduardo. ¿Hasta cuándo empieza el mejor de 5? Top 8, imagino. Quiero decir que top 8, pero suele variar la función del tiempo. Si no lo han fijado ya, deberían de fijarlo porque... Va 1-0 para Eduardo y vamos a... ¿La isla? No, no. Pueblo. Ah, Pueblo, Pueblo, vale. No sé que habrá baneado Eduardo, pero... Imagino que... Destino, sí. No sé. Posiblemente entre destino o campo. Le va bastante bien las triplas a Deano. Claro, pero es que no habrá baneado campo, supongo, si al principio han ido a campo. Por eso mismo. Así que... Opto más por un destino final. Sí. Seguramente. Hay un Nintendo de Pocket que... ¡Oh! El Full Tool Combo de Eduardo. Sí, sí, sí. Madre mía. El Guardo está desplazando. ¿El Guardo? Sí, sí. El Guardo está navegando eso mucho y le ha salido. Sí, sí. ¡Uh! Madre mía. El Guardo está desplazando. Está yendo con todo. La escena correspondiendo ahora. Ahí podría haber castigado el heroide, tiene mucho lag ese ataque, incluso cuando lo está poniendo le da tiempo a ir corriendo y hacer un grab, y si se lo pone en la cara directamente un efsmash, si no le mata el efsmash lo matará la explosión del heroide. ¿Pero la explosión funciona si lo explotas le da al otro o cómo va la cosa? Es un poco raro, no lo entiendo muy bien, pero más o menos cuando está cerca y explota con un reflector o algo tuyo, yo creo que sí que lo explota, mientras los primeros frames lo está depositando, es una integración un poco rara, pero mal idea volver por arriba en esta ocasión, si Eduardo se ha predivindado, los triple y hija ha intentado ya 0%, no entiendo ese árbol, podría haber seguido con el combo, podría haber ha servido más porcentaje con el grab en vez de ese risky edgewall. Sí, pero ahora está even, otra vez la acción ocurre montando. Aquí en mi opinión debería ir a por el porcentaje fijo en vez de intentar acabar el stock. Sí. No sé, se está precipitando un poco y quiere terminar esto, se está poniendo igual nervioso. Bueno, tiene esta ventaja, no tiene por qué acercarse tanto a Eduardo. Sí, está yendo muy agresivo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? No he entendido cómo no lo ha quedado eso. A lo mejor se ha pasado los 20 frames, pero el timing parecía bueno. Yo creo que incluso lo ha hecho antes, puede ser. Vale, puede ser eso. Bueno, igualmente no ha funcionado el jab block, aún así no está aquí el percent. Sí, ahora mismo creo que el Don't Throw V-Fire sí que sería tu combo. Uff, lo hace no como yéndose al borde, no quiere efectivamente ser yegeado. Eduardo lanzándolos como si no hubiera un mañana. Yo ahora lo que debería hacer Eduardo es esperar a los heroides a los que... ¡Uff! Eso era game. Uff, no, si hace regrab nada, Eduardo no lo ha visto. No se ha cubierto bien con los heroides igualmente. Está en buen sitio, sí. Está bastante tenso esto ahora. Se están respetando. Eduardo ha parado de tirar yejas, se está buscando una oportunidad. Pero relacionado con él está remontando cada vez más, pero... ¡Uy! Ese upper ha sido demasiado arriesgado el acostado del set. Bueno. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Bueno. ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado?